La Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua brindó un informe sobre ataques a la libertad de prensa en el periodo correspondiente del 1 de octubre al 15 de diciembre del 2019, en donde hubo 33 casos de periodistas agredidos en su quehacer profesional. Jennifer Ortiz fue retenida ilegalmente por el periodo de una hora, fotografiada y amenazada cuando ingresaba a Nicaragua junto a su familia por la frontera de Peñas Blancas desde Costa Rica, tras más de un año de exilio forzado. Jueves 12 de diciembre, durante la presentación de reformas electorales realizadas por organizaciones de la sociedad civil en un hotel capitalino, el fotoperiodista Oscar Navarrete fue atacado a patadas hasta hacerlo caer al suelo en donde fue golpeado por oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua mientras daba cobertura al evento. Su equipo de trabajo fue destruido. Ese mismo día, el periodista y director de la publicación digital Boletín Ecológico, David Quintana, fue agredido por paramilitares y fuerzas policiales armadas. También, este mismo día, Castalia Zapata, periodista de Canal 12, fue perseguida hasta ser acorralada por tres oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua para ser golpeada y despojada del teléfono celular que utilizaba para transmisiones en vivo. Asimismo, Luis Alemán, camarógrafo de Canal 12, fue embestido a golpes por oficiales de policía y paramilitares, quienes a punta de golpes le lesionaron la cabeza y lograron despojarlo de la cámara tirándola al piso. También destruyeron este artefacto. Lunes 9 de diciembre, la periodista y presentadora de Canal 10, Michelle Polanco, denunció ante la Junta Directiva de PECIN que ha sido objeto durante más de tres meses del acoso cibernético a través de mensajes de odio, descalificaciones a su trabajo y amenazas intensificadas en la última semana. Personas con perfiles falsos hostigan a nuestra colega a través de las redes sociales con la clara intención de desacreditarla como profesional de prensa y vulnerarla públicamente, manteniendo un discurso sexista, estigmatizante, de difamación y hostigamiento. Jueves 5 de diciembre, el camarógrafo de Notimat, Canal 48 de Televisión de Matagalpa, Brian Alejandro García Celedón, fue despojado de su teléfono móvil por un sujeto que, aunque vestía de civil, fue identificado como oficial de policía. El delincuente le arrebató y destruyó su celular. Con él mismo cubría una noticia en ese momento. Jueves 28 de noviembre, un grupo de paramilitares y policías llegaron al domicilio de la periodista Tania Gabriela Narváez Flores, en el municipio de Diriamba, departamento de Carazo, para obligarla a firmar un documento de apoyo al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Ante la negativa de Narváez a firmar el documento, paramilitares y agentes policiales procedieron a apedrar su casa mientras la insultaban con epítetos de periodista golpista y asesina. Viernes 22 de noviembre, el periodista de artículo 66, Noel Miranda, fue retenido ilegalmente por media hora por oficiales de la Policía Nacional mientras regresaba de dar cobertura periodística en Masaya. El mismo día, junto a Noel Miranda, la periodista del diario La Prensa, Cintia Torres, fue retenida ilegalmente para evitar que realizara su trabajo profesional. Jueves 21 de noviembre, la periodista y corresponsal de Radio Corporación en Matagalpa, Aurora Leitón, fue perseguida por grupos paramilitares y expuesta en redes sociales a través de una publicación que incita al odio. La colega Leitón es víctima de ataques, agresiones verbales, censura y actualmente recibe nuevamente amenazas de muerte contra ella y su hijo. Domingo 17 de noviembre, el periodista y director de Canal 48, Notimat, en Matagalpa, Eduardo Montenegro, fue objeto de acciones criminales por parte de fanáticos al régimen Ortega Murillo, funcionarios del Estado, agentes de la Policía Nacional y paramilitares. Durante el asedio a la iglesia de Molagüina, Matagalpa, Montenegro daba cobertura al asedio policial a la protesta de la ciudadanía cuando fue objeto de robo de una cámara de video. Posteriormente, en horas de la noche, sujetos lanzaron piedras y balines de vidrio a las instalaciones del Canal 48, lo que puso en alto riesgo su vida, la de su familia y de trabajadores que permanecían en el medio de comunicación. Montenegro actualmente ha sido obligado a exiliarse. la computadora con diseño del territorio, la de su familia y de Estados Unidos. Cultura actualmente no se podemos acercionar. Gracias.